Y empecé a besarte los labios y hacerte caricias Después un botón y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos Y entre mariposas y flores hermosas yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces, no sabes quién son Pues yo soy tu macizo chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor El sol ya estaba cayendo Cuando me dijiste tus besos Cuando me diste tu cuerpo Cuando me diste el bronco Ahora ya no te acuerdas Se te borró de la mente Que en ese pasto tan verde La ropa nos estorbó Y empecé a besarte los labios y hacerte caricias Después un botón y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos Y entre mariposas y flores hermosas yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces, no sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Llamarte enseñó Dos de Sonora Y si se me olvida Saludos a ustedes Vamos a hacer la tarea Y empecé a besarte los labios y hacerte caricias Después un botón y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos Y entre mariposas y flores hermosas yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces, no sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Y amarte enseñó